Meridano, como gobernante, como padre de familia, que vive todos los días los problemas de la ciudad, quisiera aprovechar este momento de crisis para plantearnos desafíos importantes para ser mejores. Para salir más rápidamente de este túnel largo y oscuro, necesitamos trabajar juntos con la misma fuerza y en el mismo sentido. Son diez los retos, como los antiguos mandamientos, como la perfección de los números felices o como las dos barras horizontales de la numerología maya. Son diez los desafíos de esta brújula hacia la tranquilidad de Mérida. Y necesitamos, número uno, fortalecer el bien común sobre las prioridades individuales. Número dos, cuidar nuestra salud y en especial a nuestros grupos vulnerables. Número tres, transparentar los recursos públicos que son de todos y todas, aún más de lo que se ha hecho hasta ahora. Defender la economía local consumiendo los productos propios. Cinco, apoyar lo más que se pueda a los trabajadores y a nuestra planta productiva. Seis, cuidar activamente el medio ambiente y a todas las especies. Siete, luchar todos los días por la inclusión, la equidad y todos los derechos humanos. Ocho, apoyarnos los unos a los otros, experimentando nuevas formas de solidaridad. Nueve, atrevernos a innovar con nuevas tecnologías, manteniendo nuestra identidad regional y cultural. Y diez, practicar el diálogo y la responsabilidad ciudadana como base de una sana convivencia. Si a partir de ahora luchamos todos los días para hacer valer estos principios, si todos y cada uno de nosotros se une a las tareas que derivan de cada uno de ellos, Mérida será indestructible. Y más temprano que tarde saldremos victoriosos de este combate que como sociedad hemos estado librando. No me cabe ninguna duda de que vamos a salir adelante. Este periodo amargo pasará y será historia. Y además habremos construido una nueva normalidad que supere las carencias de la anterior. Para lograrlo todos necesitamos de todos. Juntos podemos. Unidos podemos. Necesitamos la moral inquebrantable del guerrero, la paciencia del sabio y el esfuerzo y la sencillez del campesino y del jornalero. Nos guía el futuro que queremos construir para nuestras hijas y nuestros hijos. He visto a mis conciudadanos luchar por la democracia y en los movimientos cívicos. Lo he visto en los procesos electorales donde los ciudadanos votan, cuidan su voto y resguardan casillas hasta altas horas de la noche. He visto la fuerza en trabajadores municipales, en maestros, en campesinos que sin importar el sol o la lluvia cumplen sus faenas diarias con tesón y esfuerzo. La primera condición para lograr salir de esta crisis es la unidad indestructible del pueblo de Mérida. Unidad para ir como un solo equipo en pos de los mismos objetivos, sin pretextos, sin faltas de disciplina, sin dilaciones, sin egoísmos y comportamientos negativos, personales o de grupo. Meridanas y meridianos, en mi primer informe de gobierno agradecí el compromiso de miles de ciudadanos porque sin ustedes las políticas públicas tardarían años en rendir frutos, pues no hay política pública ni presupuesto que sustituya lo que hace un pueblo unido y trabajando por los mismos objetivos. Agradecí también a mujeres y hombres que engrandecen a Mérida con su trabajo. Como hoy también agradezco y aplaudo la entrega que médicos, enfermeras y todos los trabajadores del sector salud realizan en este combate desigual contra el enemigo desconocido. Le doy las gracias también a mi equipo de trabajo municipal, tanto a directores como al más sencillo y dedicado servidor público. Rindo un homenaje a todos aquellos que han estado en la primera línea de batalla, arriesgándose todos los días. A los recolectores de residuos sólidos, a nuestros policías del centro histórico, a los brigadistas que han llevado apoyos alimentarios, a quienes más lo necesitan, a nuestros médicos por supuesto y a todo el sector de obras y servicios públicos. Conozco muy bien su cansancio, pero también conozco y reconozco su valentía. Rindo también un merecido homenaje a aquellos trabajadores que perdieron la vida en este proceso y reitero a sus familias mi cariño, mi solidaridad y mi respeto. Finalmente, queridas meridanas y meridianos, refrendo hoy mi compromiso de trabajar hasta el límite de mis fuerzas y con los recursos disponibles para poder cumplir con esta tarea. Mi amor por esta ciudad y mi familia, Diana y mis pequeños hijos Renan y Daniela, me impulsan a responder a estos desafíos y a estimular a mi equipo para cumplir cabalmente con la misión del servicio público. Estamos aquí para servir. Empeño mi palabra también para coordinarme con todos los órdenes de gobierno federal y estatal, con todos los poderes del Estado y con todas las fuerzas políticas representadas en nuestro cabildo. Con el gobernador de Yucatán, mi amigo Mauricio Vila-Dosal, comparto visión y compromiso para seguir enfrentando los tiempos que nos tocó vivir, gobernador. Sé que cuento contigo y sabes que cuentas conmigo. Esta contingencia de salud no selecciona partidos, ni liderazgos, ni razas, ni géneros o estratos sociales y ataca a todos por igual. Todos estamos en riesgo. Todos somos parte de la solución. Solamente la conciencia de que unidos podemos nos llevará a superar el presente y a superarnos a nosotros mismos. Vivamos por Mérida, reconstruyamos nuestro presente, pero luchemos por nuestro futuro. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del licenciado Renan Barrera Concha, presidente municipal de Mérida, con motivo de su segundo informe del gobierno municipal. Gracias. En uso de la voz.